Pues fuimos a la edad dólar, yo y el chavo ruco, y al chavo ruco se le ocurrió hacerle una broma a Sara. Entonces yo preparé una ensalada, entonces él dice que le va a preparar a Sara su ensalada y le va a poner esa cucaracha de plástica, de plástico. Es de plástico, a ver cómo le va, para que pague una de las que dé. A ver qué caras. Ya la lavé bien lavadita con jabón y todo, entonces vamos a prepararle su ensalada y le vamos a poner su cucaracha, vamos a ver la reacción. Cuando mire que le salga la cucaracha, a ver si no se vomita. Bueno, vamos a prepararle. Ahí ya le puso la lechuga. Vamos a poner un poquito de chiquito. No, así me esplaza lo que hace. Ok. Así anda. Ok. Así. Ajá. Ya con ese, ¿verdad? Ajá. Ahora ponen frijoles. Vámonos. ¿De dónde vas? Allí donde están los frijoles. Ahí están los frijoles. Échale la cucaracha. Ya vamos a poner esa cucaracha. Ah, es que caras. Sí, hasta yo me vomitaría. Unos poquitos frijoles para que se le tape y... Ok. Ahí echarle el frijoles. Un poquito de elotito. Elotito. Ok. Si le va a quedar buena, mira. Tapa la cucaracha. Ahí está la cucaracha ya tapada. Y vamos a ver un poquito de... Échale arroz. Arroz. Miran más teleta boludo de arreo. No le hace. Ahí para que le tape la cucaracha. Échale más. Ahí está. Ahí está. ¿Qué más? Ahora le echamos un poquito de... Échale pollo. Pollo no tiene que... Ahí está el pollo. Vamos a echarle pollo allí. Ok. Ya casi llega. Vamos a esperar. ¿Qué más le pone guacamole? ¿Guacamole? Échale salsa de guacamole. Ok. Salsa de aguacate. Para que tape la cucaracha, ¿verdad? Ajá. Una aquí y otra acá. Tres. Le ponemos, ¿ok? Ok. Ahí está. Ahí quedó. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Vamos a esperar a que llegue y le voy a poner el teléfono escondido para cuando llegue. Ok. Vamos, ahí está. Se le va a hacer raro que nunca le preparamos su ensalada. Ahí está su ensalada. Pues aquí vamos a dejar el teléfono escondido para cuando llegue. Vamos a esperar aquí y vamos a ver su ración cuando encuentre la cucaracha. Bueno, ya casi llega. O ya llegó. Para eso es cierto que te pague más las cosas. Ya llegó porque lloraban. Pues ya era la única que faltaba es que comieras ya todos. Por eso, ¿me plato? Por eso ya. Hasta te lo apartamos especialmente para ti. Agua y todo. Ah. ¿Cuándo? ¿Cuándo ya he mirado que te pusieron? Wow. Ya sabemos que comes pura ensalada. No le llega. Esto, no, chaval, se queda corto. Bueno, no, está siguiendo bueno. ¿Es el qué? Quedó cortito. Nosotros hacemos más buenas ensaladas. No, sí, sí. Tiene mucha proteína. ¿Qué está buena? Con el pollo. Entonces, ¿por qué está grabando? Está grabando mi reacción de la comida, ¿qué? Sí. Ok. Vente, mamá. Ven. Mamá. Le doy un cien. A ver, ven. Ven. Un cien, ok. Yo también le doy un cien. ¿Quieres naranja? Mira, mamá. Ven. Ven. ¿Qué quieres? Ven, mamá. Ven, mamá. Ven, mamá. Ok. Gracias. Mi amor, gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué? Mamá. Ay, qué asco. Ya lo quiero, ya lo quiero. ¿Qué pasó? ¿Qué? Una cucaracha. ¿Pero cómo? O sea, no, cucaracha. No, tampoco, no se fija. No, no me hagan nada. Ay, no es cucaracha, es pollo, de seguro. No, es de la ensalada. De la ensalada. Es pollo. A ver, fíjese. Qué pollo, ni qué ocho nalgas. Ay, no te quicaste, Martín. No, mamá. Ah, pues se cayó de seguro por allí. Mira nomás. Eso es carne, como quiera, no hay problema. Pues bien. Es carne, no hay problema. ¡Esto es de plástico! ¡Camposa! Ándale, paquerea, ándale. No es justo. Ándale. Por llegar al último, por llegar tarde me hacen esto. Piénsela, qué es el acuto. ¿Cómo cayó ahí? ¿Cómo cayó esa cucaracha? Yo mega fomentaba con eso, la mera verdadera. Aba, tú le traemos la comida aquí. Tú sigue comiendo. ¿Y ya no ibas? Ya no ibas, cucaracha. A la otra te va a salir una de... Ya la voy a desculcar todo bien. Adiós. Papá les quedaría bien pobrecita. No es justo. Que pa' ahí no la se debe, ¿verdad? Ahí está, mira. Ya está saldada la cuenta, ¿verdad? No te va a pagar, todavía va a pagar. ¿Te va a pagar? ¿Te va a pagar? ¿No me la va a pagar? ¿No, sí es cierto? ¿Todavía aguanta un poquito más? No, ya no tiene que caer. Ya cómetelo tranquilo. Bueno, así quedó.